Buen día amigos de youtube, quieren comer sanamente, no importa que se coman una pizza, siempre y cuando la acompañen con una rica ensalada, como pueden ver aquí tengo una ensalada que tiene jícama, zanahoria, cilantro y aguacate, entonces como pueden ver y una rica agua de uva, como pueden ver la pizza puede ser muy saludable con imaginación, bueno hasta la próxima y nos vemos en próximos videos.